El docente tiene que conectar con el alumno y el alumno con el docente. Si no, el aprendizaje se hace muy difícil, porque se hace de manera estéril, sin ningún tipo de emociones. Claro, esto en una clase en donde hay muchos alumnos es muy difícil, pero es necesario. Es necesario, si quiere el docente conectar con el alumno, tiene que empatizar con él. O al revés, el alumno tiene que empatizar con el profesor, si no, no hay manera. Gracias por ver el video.